Habla el presidente Álvaro Uribe, para defender la democracia es merecer acatarla, Gustavo Petro es el presidente, que nos guíe un sentimiento, primero Colombia. Es un mensaje, como usted decía, Yamil, de escueto, reconoce el triunfo de Gustavo Petro, eso es muy importante, no es expresivo en términos de qué va a hacer, de si va a liderar la oposición, más o menos lo que da a entender es que va a estar atento y que en la medida en que se pongan los intereses del país por encima de todo lo demás, pues vamos a estar por un buen camino. Pero creo que es, dentro de lo posible, para mí entra en el campo de lo parco, tal vez frío, para recibir al presidente electo. Hay que reconocer que han sido contradictores políticos durante muchos años, con unos enormes enfrentamientos, no sólo desde el punto de vista político, sino también judicial. Y en esa medida, este pronunciamiento lo que hace es un reconocimiento a una institucionalidad y a una democracia, de tal manera que, como lo afirma usted, Mauricio, creo que es un pronunciamiento parco, pero que reconoce y protege esa democracia de la que hablamos. Gracias.